7 minutos sobre las 12 del mediodía y comenzamos ya en nuestro magazine con la sección hablemos de motor donde nuestro compañero Elio Zanon nos traerá toda la actualidad de los deportes de motor. Elio, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A tope porque la semana pasada ya viste que no pudimos actuar, con lo cual hoy vamos a emitir un programa doble. Muy bien, pues comenzamos hablando de la Fórmula 1 del Gran Premio de Austria concretamente. Así es, el pasado fin de semana 4 y 5 de julio se celebró este primer Gran Premio después de todo el parón de la pandemia, con lo cual la ilusión estaba igual de fuerte que al principio de temporada, ya que deberíamos de saber si habían hecho en los coches algunos adelantos, algunas rectificaciones. Y lo que vimos, bueno, pues fue exactamente igual que lo que se había quedado en la parrilla de salida, después de unos entrenamientos, bueno, de dos días de entrenamientos muy, muy fuertes en el circuito Red Bull Ring de Austria. Este Gran Premio, bueno, pues era muy difícil porque es un circuito muy corto y donde, pues prácticamente los adelantamientos son mínimos. Con lo cual, pues otra vez volvemos a ver en Mercedes de Valtteri Bottas conseguir una pole, por delante su compañero Levy Hamilton con el Mercedes, claro. En la segunda línea de parrilla, Marble Stappen con el Red Bull y Lando Norris, el compañero de Carlos Sainz con el McLaren. En la tercera teníamos a Alexander Albón junto a Sergio Pérez con el Racing Point. Y en la cuarta, pues a Charles Leclerc con el Ferrari, que hay que decirlo, que los Ferrari han perdido muchísima velocidad, no sabemos por qué, si es por aerodinámica, si es por potencia. La verdad es que los Ferraris aquí del año pasado a este año han perdido casi un segundo de diferencia, con lo cual, pues esa séptima posición de Leclerc le salía bastante, bastante poco. Octavo, Carlos Sainz con su McLaren. En la quinta tenemos a Lance Stroll con el Racing Point y el primer Renault, el de Daniel Richardo, en la posición número 10. Y Sebastián Vettel, en la posición número 11, muy retrasado, a un segundo, 267 milésimas, con lo cual, pues sí vamos a ver unas carreras un poquito difíciles para los Ferraris. La carrera del domingo, espectacular, un tiempo magnífico, donde, bueno, pues se supo demostrar que Valtteri Bottas, pues quería conseguir el triunfo. Su compañero Hamilton cometió un error, un error bastante fuerte, con lo cual, pues a la postre no pudo ni subir al podio, finalizando cuarto. Los que sí que acompañaron a Valtteri Bottas al podio fue Charles Leclerc, que se, bueno, yo creo que se disparó el domingo en el día de la carrera, junto a Landon Norris, con el McLaren, el compañero Carlos Sainz. Los dos estuvieron ahí, bueno, peleando muchísimo. Ya he comentado y he dicho que Hamilton, bueno, pues tuvo un error y donde Carlos Sainz sí que supo aprovechar, porque, bueno, salir noveno y finalizar quinto, consiguió unos puntos magníficos. Sergio Pérez acabó en la posición número sexta, Pierre Gasby con el Alfa Tauri acabó en la séptima, Esteban Ocon con el reno en la octava y con lo cual, bueno, pues muchos, muchos participantes que creíamos que iban a estar delante y como Sebastián Vettel, por ejemplo, que finalizó en la posición número diez, o Alexander Albon, que acabó en la posición número trece con el Red Bull, bueno, pues nos quedamos un poquito todos desfasados en esta primera prueba de que corría la Fórmula Uno después de la pandemia. Continuamos con Fórmula Uno y pasamos al gran premio de Estiría. Este sí que fue este pasado fin de semana, bueno, como todos sabéis, los calendarios se tienen que apretar muchísimo, porque si se pueden celebrar todas, que no se van a celebrar todas las pruebas, tanto en motos como en coches, pues van a intentar hacerlo lo más rápido posible, con lo cual se volvió otra vez al mismo circuito del Red Bull de Austria y se puso el nombre del gran premio de Estiría por el cambio de nombre de lo que es el, porque no pertenecía ya a Austria. Aquí sí que en los entrenamientos sí que vimos a un Hamilton, bueno, pues que se había puesto las pilas. La verdad es que lo de ganar su compañero la semana anterior y que él quedara ahí no le gustó, no le gustó mucho quedar cuarto. Con lo cual ya en la parrilla de salida consiguió esa pole, seguido o acompañado por Marver Stappen en esa segunda posición con el Red Bull. En esta ocasión Carlos Sainz sí que tiró, bueno, todo lo que tenía que tirar y finalizó en tercera posición junto a Valtteri Bottas, al otro Mercedes, en esa segunda línea de parrilla. En la tercera Esteban Ocon con el Renault junto a Alexander Albon con el Red Bull. Y ya en la cuarta Pierre Gasly con el Alfa Tauri y Daniel Richardo con el Renault. Lando Norris en esta ocasión, bueno, pues no pudo conformarse nada más que con la novena posición, igual que Sebastián Vettel que volvió otra vez a salir décimo. Está hasta la quinta línea que era muy mala, muy mala posición para poder estar delante y coger puntos. La carrera, la carrera, en principio hubo muchos problemas porque, claro, con el agua que estuvo todo el fin de semana y tal, pues en los neumáticos todos sabéis que no se corre igual con neumáticos de agua que con neumáticos secos, pero que a la postre la pista se secó y con lo cual, bueno, pues sí que supo dar buena cuenta a Levy Hamilton con su Mercedes de esta carrera por delante de su compañero Valtteri Bottas, que, bueno, pues lo acompañó en el podio en esa segunda posición y Mark Verstappen se tuvo que conformar con esa tercera posición, acabando a 33 segundos. Cuarto, Alexander Albon con el Red Bull. Quinto, el compañero de Carlos Sainz, Lando Norris con el McLaren, ya que, bueno, pues como todos sabéis, Carlos Sainz acabó noveno por un fallo que tuvieron en el pinlane, bueno, pues en la rueda trasera izquierda no había forma de colocarla y costó muchísimo tiempo donde perdió, bueno, pues unos puestos, iba quinto en ese momento, donde perdió esos cuatro puestos al finalizar noveno. Sexto acabó Sergio Pérez, séptimo Lance Stroll, octavo Daniel Ricciardo y noveno Carlos Sainz. Pues Daniel Quiñada acabó décimo, con lo cual, bueno, pues ya no tuvieron más opción de puntos ninguno de los pilotos restantes que finalizaron la prueba. Sebastián Vete al final se tuvo que retarar, igual que su compañero Charles Leclerc, con lo cual, bueno, pues los dos Ferraris, según comentarios, les iban a poner una sanción por un problema que tuvieron y tal, pero que a la postre, pues no han dicho absolutamente nada. La clasificación general la tiene comandada Valtteri Bottas, con 43 puntos, le sigue su compañero Levin Hamilton, que está a segundo con 37, tercero tenemos a Landon Norris, que está con 26 puntos, Charles Leclerc, que a la postre, aunque no finalizara este último Gran Premio, sigue cuarto con 18, y Sergio Pérez ha subido a la quinta posición con 16, Marbre Stappen está a sexto ahora con 15, y Carlos Sein sigue séptimo con esos 13 puntitos. Esperamos que, bueno, pues que recupere un poquito, que su compañero, pues está tirando muy fuerte y está consiguiendo puntuar bastante más que Carlos en las carreras. Luego, lo que es pruebas y tal, le lo da todo, está claro, pero tenemos que ver que ha habido carreras que no ha podido finalizar y con lo cual, pues le ha restado bastantes puntos. La noticia que saltó, bueno, pues todos sabéis, Fernando Alonso vuelve a Renault después de dos años en paro, pero lo principal, y como comentario que ha dicho esta semana, después de la prueba de las 500 millas que tiene que correr en Estados Unidos, bueno, pues que ya se pondrán las pilas para la Fórmula 1, con lo cual, pues él aún no está centrado en lo que va a ser el año 2021, hasta que no culmine su campeonato como hizo estos dos años anteriores, tanto de resistencia como los campeonatos de Estados Unidos, de América, que son muy importantes, ya que consiguió dos títulos, tanto de resistencia como en las 500 millas de Indianapolis. Pasamos ahora a hablar de motocross y lo hacemos pues hablando de Massama Grail y también de Siete Aguas. Así es, bueno, igualmente que los dos gran premios de Fórmula 1, que se celebraron en dos fines de semana, se celebró el primer motocross de Massama Grail para esta nueva temporada del Campeonato de Motodesk de la Comunidad Valenciana, donde, bueno, pues tenemos que en la primera manga de MX85, Salvador Pérez consiguió ganar la prueba por delante de Jaume Ballester y de Enzo Bádenas. El piloto Vicente Galarza acabó en esta prueba quinto, con lo cual, bueno, pues van cogiendo experiencia con esa moto de 85 centímetros cúbicos, que es lo que al año que viene, pues quiere disputar, ya que él este año está haciendo todo el campeonato de Cross Country y de Pequenduro con la de 65. En la segunda manga, Jaume Ballester fue el que ganó esta prueba por delante de Salvador Pérez y de Bruno Puerto, que va al líder del campeonato. En esta prueba, Vint cayó, tuvo una caída y no pudo ya volver a competir, o sea, a terminar la prueba, con lo cual se tuvo que retirar. Siete aguas, más o menos lo mismo, o sea, tuvimos que Salvador Pérez también estuvo ahí delante, Jaume Ballester ganó una prueba y Vicente, bueno, pues consiguió la segunda manga de MX65, con lo cual, bueno, pues dar la enhorabuena a todos nuestros pilotos de Buñol, que están compitiendo en este campeonato y que esperamos que la próxima prueba, el 26 de julio en Catadao, bueno, pues que se rehagan y vuelvan a competir y estar ahí lo más arriba posible. Y ya para último pasamos a los próximos eventos, concretamente al MotoGP de Jerez. Así es, bueno, tenemos muchísimas ganas de que volviese también la competición en la categoría de motor, MotoGP, y en esta ocasión, bueno, pues todos sabéis que se van a celebrar dos pruebas, una este próximo fin de semana y la otra el otro próximo fin de semana. Con lo cual volveremos a intentar conseguir, bueno, pues los mejores resultados, todos los pilotos españoles, y os lo contaremos desde los micrófonos de Radio Buñol. Pues hasta aquí llega esta nueva edición de Hablemos de Motor y como siempre, Helio, muchas gracias por haber estado aquí. Vale, ya, aquí estamos, a por ellos. Hasta otra. Hablemos de Motor